el mismo daño que le hizo la mamá de mis hijos a mis hijos me los echó en contra y todo porque yo le corría a su familia de mi casa porque un día me harté esta mujer se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera la familia y después de 22 años de todo eso y de haberme la agarrado en 25 cosas perversas, malvadas en mi contra y todo le puse el alto, le quité el poder económico le quité las tarjetas de crédito y la dejé a su suerte, le dejé de hablar hasta que un día se salió de esta casa la verdad, que te puedo decir Alfredo Adame es una persona muy narcisista muy egocéntrico y no soporta que uno que yo haya sido la que haya tomado la decisión de dejarlo yo fui la que metió la demanda de divorcio, yo fui la que se salió de la casa y eso no lo soporto de alguna manera lo que nos dices es que Maripaz Banquel literalmente te robó Alfredo te robó, me mintió me usó bueno, todo lo peor que puede hacer una persona nadie me creía pero él tiene un problema él está él tiene un problema y yo luché mucho porque porque fuera a un doctor para checar ese problema con esas cosas si tú no lo reconoces si no lo aceptas si buscas ayuda no hay manera de que nadie te ayude todo lo peor que puede hacer una persona y me la agarré pero me la agarré 22 años de todo esto y bueno pues llegó un momento en que todo lo que hizo tuvo sus consecuencias y yo no te yo lo que yo te digo tengo los pelos de la burra en la mano yo te demuestro todo lo que hizo como me robó como me engañó como me mintió como todo ese rollo no engaño de fidelidades sino engaño de estuvo engañando es una persona perversa es una persona malvada es una persona que no vale la pena de Tlalpan donde tú vives ahora ahí vivía la familia o vivía en otra casa y cuando ya se fue esta mujer le di una casa que está a tres minutos de mi casa actual y ahí vive ella con con sus hijos y bueno yo te quiero decir para qué para qué los usó y todo el rollo pues es que esta mujer sabe que el único seguro que tenía para pues seguir comiendo y seguía todo era tener a los hijos ahí los echó a perder ahí los tiene de mediocres de ineptos de ignorantes metidos metidos este en su casa pues manteniéndola y echándole a perder todas sus relaciones y todo y bueno pues se perdieron la oportunidad de primero se perdieron de tener un padre la segunda pues de tener una vida exitosa este llena de cosas de proyectos y todo el rollo pues porque la mamá los engañó y los se los llevó al despeñadero mira yo estoy pues muy triste porque he visto a mi hijo llorar bueno he visto a mis hijos muy lastimados no es fácil no es fácil que tu papá salga en toda la televisión en pues México Estados Unidos Centroamérica que salga en la tele ante millones de personas diciendo que no eres digno del apellido yo mis hijos saben que conmigo cuentan hasta el último día hasta el último respiro de mi vida ellos van a tener mi apoyo ellos respetan a su papá porque saben que su papá se mataba por darles lo mejor y que les dio lo mejor siempre eso jamás lo vamos a negar entonces pues ya cada quien que 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 como se llama pues que que tome de esas lo que si te digo es que conmigo no hay vuelta para atrás que pena no no con ella porque yo entiendo que quizás el amor se termina y si hubo una decepción de un hecho tan tan terrible como que es que tu propia mujer te robe según lo que tú relatas me da tristeza a los chicos porque seguramente han estado quizás tal vez influenciados digo habría que darle como esa chance totalmente como esa chance los manipularon los influenciaron los este pues los echaron a perder la verdad es que él que haga su vida y yo me dedicaré a ser la mujer al final de cuentas él es mi papá siempre va a ser mi papá nunca voy a negar que es mi papá pero hasta ahí ahora cuando cuando yo mis papás se divorciaron yo no tomé partido eso era pleito de ellos y se divorciaron mi familia no digo no hubo pleito no vi sombreras ni nada pero simplemente pues yo no tomé partido por nadie ¿me entiendes? mi mamá si reclamaba que yo no tomara partido y que no me fuera de su lado mi papá nunca me dijo vente conmigo ni nada y yo entiendo perfectamente que la que echó a perder todo fue mi mamá pero tampoco nunca nada ni le hice cosas ni absolutamente y en este caso bueno pues yo creo que ellos ya estaban yo lo dije tres años antes yo me voy a divorciar cuando Sebastián el más chico tenga 18 años para que tenga la madurez suficiente de entender el por qué y ellos lo sabían bien todo lo que la mamá estaba haciendo todo lo que había pasado todos los robos estaban estaban al al este al como se llama al este al tanto de todo lo que jugándole al 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 chino este iban me robaban y esto y lo otro hasta que me los agarré yo ya sabía que estaban actuando mal varias veces les dije este tengan cuidado o sea a ver tú tal alejandro alejandro porque te llevaste esto tráemelo y no me lo trajeron uno se llevó un mercedes benz y nunca lo devolvió el otro no sé qué bueno una cosa increíble fue una cosa increíble pero bueno pues al final de cuentas cada quien decide su su futuro y decide con quién quiere estar y este a mí ya no me corresponde yo estoy fuera de ese asunto yo tengo una hija que se llama Vanessa tengo un nieto que se llama Santiago y una nieta que se llama María José no tengo hermanos también a mis hermanos los saqué de la de mi vida este por envidiosos por mala madre por pues por muchas cosas por supuesto porque pues digo yo que les hice que no al final pues creo que es el riesgo que conlleva ser su hija y si mi papá no me ha dejado nunca en ninguna yo tampoco lo dejo a él no te voy a decir que no me afecta porque de pronto hay gente que es es cruel es dura es pero no o sea la realidad es que también me afecta cinco minutos me duermo y se me olvida mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas en las malas y en las peores Alfredo te das una nueva oportunidad en el amor o sea si aparece la persona si ocurre si ya sabes que nunca falta la degenerada que se echa el viejito la verdad les digo con toda honestidad antes de que sucediera todo eso y que lo golpearan se me hacía un hombre muy guapo y desde chiquita yo lo veía mi mamá le encantaba mi abuela ay no no digas se ocurre se ocurre y se da pues un amor verdadero con todo gusto claro ahora te voy a decir una cosa de repente me dicen pero es que la soledad y luego que estaba solo que no sé qué que ni sus hijos no quieren pero resulta que a mí me cuesta mucho problema me cuesta mucho trabajo encontrar una mujer honesta sincera que sea en toda la extensión de la palabra una mujer las que me han buscado han sido porque quieren dinero porque quieren robarme porque quieren engañarme porque quieren este usarme porque quieren mi fama porque quieren todo ese rojo ese es el problema pero hay buenas mujeres tenemos que decir eso también no no de que las hay por supuesto de que las hay las hay y yo he conocido algunas no has tenido suerte quizás pero hay buenas mujeres no he tenido suerte no si yo no estoy diciendo que no haya buenas mujeres no he tenido suerte que es otra cosa no no pero hay que aclararlo porque viste que si no todo se malinterpreta yo lo aclaro más por ti que por mi no pero bueno de hecho Alfredo de hecho a mí me engañarse a sí mismo que después de lo que acabo de decir este de que todas me pues me han engañado me han robado me han esto y lo otro asumir que yo estoy hablando mal de las mujeres no yo no estoy hablando mal de las mujeres yo estoy hablando mal de las que me han tocado a mí ¿qué estás haciendo de los y me empezó a romper la ropa me sacó una pistola él anda siempre con mi ajá te voy a matar por no sé cuánto y yo así aterrada nada más lloraba y entonces mamá me mató y lo que porque no creo no sé no sé no hablo más y lo que hice es cortar toda mi ropa se me robó un anillo de diamantes y es que para sentar un departamento que había comprado en paseos de pesqueña se robó un anillo de diamantes que me había dado mi mamá muy caro Alfredo ¿qué sucedió en tu matrimonio? porque 25 años no son dos días no son dos días el día número uno este empecé a ver bueno yo te quiero decir una cosa que es triste decirlo pero mi ex esposa se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera la familia ay no mi amor yo no pierdo el tiempo en eso imagínate tendría yo no estaría yo aquí viviendo ¿no? no bueno que diga Misa mira a mí lo que diga yo no yo no me preocupo en pequeñez yo me preocupo por cosas grandes esa es la verdad de las cosas su familia es una familia de gente verdaderamente sustia de gente cochina de gente pues deleznable de gente que que todo este rollo pero yo pensé con ella este bueno pues le di un cuento de hadas con todo y príncipe bruja manzana y caballo y todo este rollo y empezamos nos hicimos novios anduvimos y pues luego vi muchas cosas muy extrañas un día la terminé decidí terminar con ella y bueno este pues después en uno de esos ya sabes de una regresada se embarazó y entonces nos casamos yo bienvenido el primer muchacho este el más grande y bueno pues este llevé un matrimonio le di todo le di amor cariño respeto le di abundancia le di riqueza le di todo y siempre siguieron sucediendo cosas en las que pues siempre era la familia la que se beneficiaba me estaban usando me estaban robando y todo mira este cuando te casas aceptas a la persona tal cual yo no soy una persona violenta y bueno pues yo creo que eso fue parte de la de la pues de lo que nos fue alejando de que fuimos tomando cada quien su rumbo después de 50 actos perversos y malvados de esta persona en la cual es o sea que tu esposa te robe un cheque junto con la hermana y el bandido de la bandida de la hermana y el bandido del concuño este o del cuñado y que luego te des cuenta que tu mujer te robó relojes carísimos que te fuiste vacaciones al Atlantis en allá y se robó el reloj cuando nadie entraba en una suite de lujo en el Atlantis y todo y empiezas a ver cosas y luego resulta que la colegiatura de los muchachos le aumentaba 7 mil pesos para dárselos a la hermana que te empieza a robar te das cuenta que te estás robando cheques y todo el rollo que por la mamá y el hermano bueno mil cosas que sucedieron a qué hermana Alfredo a cuál porque tiene hermanas medias hermanas a cuál Rocío Banquel la cantante que pobrecito porque se quiere que la publicidad va a ser nuestro apellido y pues gracias por toda la publicidad que me ha dado nunca lo entendí cuando yo le preguntaba bueno es que ¿qué te hizo? nos daba una versión diferente había cinco versículos diferentes de por qué se había enojado fue de uno en uno este nunca entendí el por qué pero así como se iba peleando también en el medio artístico igual con mi familia además yo le decía es que si me das una verdadera razón demuéstrame prohibió que mi familia entrara pero ni a la banqueta una sobrina un día me llevó unas cosas mías que me tenía que entregar y él le abrió la puerta y de la banqueta la corrió a gritos a la otra hermana Ariadne a la mamá al hermano Rafael al único decente de esa familia era Pepe el hermano grande que además no era hijo de la señora ni del señor era una cosa otra cosa y este y el único que a los 17 años se largó de esa casa por eso Talina Fernández un día me dijo cuando se supo que que andaba con ella y que íbamos a empezar el programa hoy me dijo ten cuidado con esa familia es una familia muy peligrosa yo pensé que esta persona se salvaba y bueno pues este pues ya pasaron los años a los 10 años la dejé de querer y dije pues la voy a dejar como un mueble y como la nana de mis hijos la seguí tratando de maravilla la llevé a viajar por todo el mundo le seguí dando mucha riqueza mucha abundancia y mucho todo pero ya este pues se murió el amor totalmente y bueno pues yo ya ni quería otra relación ni volver a empezar ni nada de esto y pues simplemente me hice loco yo a estas alturas de mi vida como te comentaba prefiero quedarme con los mejores recuerdos con la mejor historia de mi vida y para adelante ya para atrás nada ¿no? entonces yo estoy muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahorita de mí de mis hijos y nosotros encontramos por fin nuestro camino nuestro destino la paz que necesitábamos y ahí vamos para adelante a los 22 años de matrimonio un día agarré y dije se acabó a los 2 años se robó todo lo de la casa o sea todo lo que encontró se lo llevó papeles de carros papeles de condominios papeles del yate que tengo en Puerto Vallarta este papeles de todo y el chofer un día me dijo oiga se me hace que la señora ya se va a ir a vivir al otro caso porque ya me pidió que fuera a pintar esta pared y ya me está haciendo que lleve cuando usted no está ella y los muchachos se llevan cosas a esa casa y le dije don Agus usted no me dijo nada yo esperando que ya se fuera pues un día agarró y se fue ok y me metió el divorcio que para la pensión alimenticia del muchacho que estaba a punto de cumplir 18 años y todo el rollo y dije bendito sea Dios adiós y bla 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 y luego pues le dijeron los periodistas te pegó no nunca me pegó te insultó te ofendió te gritó nunca lo hizo no esto no lo otro no aquí no haya nada ahora analizando mi vida dije si fui de quemar un abuso tremendo físicamente jamás jamás me tocó jamás me aburrió era todo verbal y luego ahora hace poco pues hace un año empezó con que que yo ejercí violencia psicológica y que y que pues no sé cuántas cosas no entonces pues yo le respondí a los periodistas bueno y entonces por qué no se largó cuando estaba cenando en langosta en Venecia por qué no se largó cuando estaba en Hawái en el restaurante más caro en el Hilton Hawaiian Village en el en el en Hawái por qué no se largó por qué no se largó cuando le estaba gastando 15 mil dólares en ropa en Nueva York por qué no se largó cuando andaba en Europa cuando andaba en el crucero del Mediterráneo cuando andaba en Hawái en el Caribe cuando por qué no se largó pues sí yo fui víctima conscientemente yo lo permití de un abuso desde el primer momento si es que yo ejercí violencia psicológica y todo me vieron la cara totalmente esa mujer y su familia me robaron me engañaron entonces este pues bueno un día de repente pues decidí y dije los desconocí no son mis hijos no este están desheredados y todo el rollo y todo lo mío casas coches yate este la empresa yo tengo una rentadora de jets privados cinco aviones la rentadora este mis cuentas tres cuentas en Estados Unidos una cuenta en Suiza este y todo 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 mis bienes y todo nombre heredera universal a Vanessa mi hija mi casa mi casa vale dos millones y medio de dólares a nombre de Vanessa todo 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 y este y pues ahora yo no soy dueño de nada lo que necesito pues le pido a Vanessa para mis chicas mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas en las malas y en las peores con mi hija y con mis nietos maravillosos este y bueno te quiero decir una cosa después dijeron oye pero luego salieron ellos no pero es que yo no le hice nada a mi papá y que es mi papá y que no sé qué no o sea de lo único de lo único que me enteré así en videos de TikTok fue que se la pasaba el 80% el 80% el 90% del tiempo hablando de nosotros al final pues no está chido que tu papá se la pasa hablando mal de ti en televisión nacional está pesado lo que está haciendo para para tratar de voltear la opinión y va y la vuelve y la vuelve a arruinar entonces pues en realidad no no le funciona nada intento todo y no le funciona nada ¿qué es lo que sientes hoy por hoy por tu papá pues mucho enojo pues como no te digo o sea te enteras que no deja de hablar de peces a pesar de que ya no te metes con él no dices nada de él y aún así se la pasa atacando pues ya obviamente estoy enojado aparte hace poco pasó algo que me recordó una cosa que no le voy a perdonar a mi papá entonces pues la verdad y ahorita ya para este punto ya estoy enojado yo ya solo quiero mi paz mental igual que mi familia ahorita estamos súper alegres de que mi hermano ya se va a casar entonces pues eso es lo que importa ya mi papá la verdad se le dio la oportunidad de que él se acercara de que él intentara recuperar esta relación en algo más privado y no quiso y solo se la pasa atacando porque está molesto de que al igual que mi mamá nosotros nosotros nos fuimos porque él pensó que lo único que nos importaba es el dinero y él se le ha pasado diciendo que nosotros somos cuervos y que nosotros no nos interesa el dinero y pues al final si fuéramos así ya hubiéramos regresado con él o sea sería lo lógico pero pues al final de cuentas nosotros estamos haciendo nuestras vidas nosotros estamos dando la importancia a nosotros y a nuestra familia yo nunca robé a mi papá yo nunca deshonré a mi papá yo nunca engañé ni le mentí a mi papá esperemos yo lo único que le deseo es todo el bien y que sea feliz es que encuentre esa felicidad y esa paz que por lo visto para ahorita no nos gusta ahí te va el día que Sebastián yo le decía oye Sebastián ¿y cuándo me vas a presentar a la novia? no pues quizá que y oye Sebastián un día me habla como a las 7 de la noche y este y me dice oye papá vas a estar ahí en tu casa y le digo sí ¿qué pasó? no es que quiero hablar contigo ah bueno pues órale llega a mi casa estoy yo viendo la televisión se para aquí al lado de mi cama y entonces de repente este le digo oye Sebastián y qué onda la novia no pues de eso quiero hablar contigo me dijo papá soy homosexual me levanté se me salieron dos lágrimas lo abracé y le dije te amo te quiero te adoro te respeto y al primero que se meta contigo le voy a romper la madre siempre he pensado que pase por el problema del costo porque además él él crea historias y sí se las hace la verdad la verdad es que Alfredo si se cree historias las vive y ya y de ahí empecé a salir a cenar o a comer con él y con su novio fuimos al cine fuimos a Perisur fuimos a esto y lo otro y pasó un tiempo y todo esto hasta que pasó lo de la entrevista no es la persona que conozco no es mi papá la persona que yo conocí durante los primeros años de mi vida y pues desafortunadamente me da tristeza pero no me no me ha hecho falta porque aquí tengo a una mamá que le ha hecho de los dos y eso fue lo respeté lo seguía todo lo que tenía que hacer un padre y que le ha hecho